¿Conoce usted los suéteres y los chalecos que cardigan? Son los que se abotonan al frente Los mismos suéteres que chalecos Les vamos a dar a ustedes algunas sugerencias para elegir el mejor El que mejor le vaya a su personalidad y al tipo de ropa que tiene Generalmente son de lana De lana de merino Y muchas veces son lisos Pero también los hay en trenzados Que vienen trenzados, se ven muy bien Obviamente también los hay en otro tipo de tejidos Pero los mejores cardigan son los que vienen en lana merino Lo mismo lisa que tejida o acordonada Aquí se los dejamos para que usted los conozca Y elija el que mejor le va a su armario y a su personalidad Amigos, bienvenidos a Estilocracia Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata La llegada de 2024 Nos invita a desempolvar nuestros cardigans Convirtiéndolos en piezas clave para destacar en esta temporada No solo se trata de una opción estilizada Sino que la versatilidad que ofrece es incomparable Este suéter cardigan se erige como una elección acertada Tanto para ocasiones formales como para momentos más relajados Dependiendo de cómo lo combines y de los accesorios que elijas Exploraremos contigo Cómo integrar esta prenda de manera experta en tus atuendos Facilitando trucos rápidos y sencillos Para que te conviertas en un maestro de la moda No te pierdas la oportunidad de aprender A maximizar la utilidad y el estilo de tus cardigans Siempre manteniendo la premisa fundamental De sentirte cómodo y auténtico Sin estar limitado por tendencias o estilos particulares 1. Cardigan gris Oxford Al optar por un cardigan en tono gris Oxford Estarás seleccionando una opción verdaderamente sofisticada Y versátil para tu vestuario Puedes potenciar su elegancia Combinándolo con un conjunto totalmente blanco O tonos neutros como azul marino, beige o incluso café Esta elección no solo resulta estilizada Sino que también proporciona una alternativa ideal Cuando deseas lograr un aspecto casual Sin sacrificar la formalidad Si buscas incorporar un toque retro a tu atuendo Puedes experimentar combinando el cardigan con pantalones chinos o cargo Junto con tenis deportivos Además, la opción de atar el cardigan en la espalda O en la cadera Agrega un giro moderno y relajado Despojándolo por completo de cualquier formalidad Este estilo ofrece una manera única De expresar tu personalidad Y adaptar la moda a tus preferencias Brindándote una amplia gama de posibilidades Para diferentes ocasiones 2. Cardigan con estampados En la moda del 2024 Las marcas reconocen la relevancia del cardigan Como una prenda esencial Por ello, añadir un toque de diversión a tu estilo Se vuelve sencillo Y optar por un cardigan con estampado Se posiciona como una elección segura para crear un look semiformal Que refleje tu autenticidad Al elegir un estilo Oversight Puedes equilibrar la silueta Combinándolo con jeans de tonos claros Y unos sneakers blancos Esta combinación No solo marca la diferencia Sino que también Aporta un giro moderno y personalizado A la tendencia del cardigan estampado para esta temporada 3. Cardigan Oversize Indudablemente Este tipo de cardigan se destaca como uno de los preferidos Al fusionar de manera armoniosa lo mejor de dos mundos Por un lado Experimentarás la comodidad de llevar una prenda espectacular Diseñada para el 2024 Por otro Tendrás la oportunidad de adoptar un estilo contemporáneo que marca tendencia Hay suéteres que logran la fusión de un corte regular con una silueta más holgada Brindando así una propuesta excepcional Algunas versiones incorporan estampados de Príncipe de Gales Los cuales han ganado popularidad en los últimos meses Al combinarlo con jeans y unas botas Chelsea Experimentarás la captura del estilo bohemio Proyectando una imagen completamente a la moda No temas asumir riesgos y crear un look que proclame excelencia en cada paso que des Si eres amante de fusionar estilos Entonces esta prenda es ideal para ti Similar al modelo clásico de cuadros El cardigan estilo blazer se presenta como la opción perfecta para eventos formales que requieren un toque moderno y cómodo Despídete del saco convencional de tu traje y da la bienvenida a esta pieza que Sin duda, se convertirá en la favorita de muchos durante esta temporada Para un enfoque formal, puedes combinarlo con pantalones de vestir, zapatos elegantes o botas Chelsea Acompañándolo con una camisa en tonos azules, blancos o grises Personaliza tu atuendo añadiendo un toque de color que refleje tu estilo único Ahora que conoces los cardigans favoritos para este otoño de 2024 Te sugerimos adaptar estas recomendaciones según tus preferencias para lograr un estilo auténtico Recuerda que la comodidad es clave ya que esta actitud marca toda la diferencia en tu conjunto Además, ten en cuenta que la elección del tallaje y las siluetas holgadas pueden influir significativamente en el resultado final Así que, atrévete a experimentar y descubrirás que en poco tiempo crearás un look innovador y completamente a la moda Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima